Nos vamos a meter en el tema del actor Di Santo, que comenzó acá, no sé cuánto hace ya, dos o tres semanas, explotó después en Buenos Aires, bueno, por una disputa entre particulares, es decir, un particular acusaba al señor Di Santo de haber tomado un terreno que no le era propio. Bueno, comenzó una disputa judicial desde el 2014, creo que está la pelea, y sigue todavía su trámite, no hay arreglo, no hubo arreglo extrajudicial, y sigue el trámite en la justicia. Quien entiende en este tema es el doctor Manzur, que es abogado por parte del, sería la parte querellante, el dueño del terreno, que le reclama a Di Santo que se lo devuelva o que se lo compre. Doctor Manzur, buen día, el gusto de saludarlo. Hola, Lagarto, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, el gusto de saludarlo. Bueno, ¿cómo está ese reclamo entre su defendido y el actor Di Santo? En realidad es un reclamo tal cual vos lo dijiste, un reclamo entre particulares. En su momento, mis clientes, que son varios herederos de quien era titular originario, bueno, ellos comenzaron un juicio de reivindicación, y comenzó en el año 2014, en Cosquín, y que por distintas excepciones que fueron interponiendo los abogados, tanto de Santo como de su esposa, de Viluz, se ha ido demorando en el tiempo, y también porque han sido apeladas las resoluciones contrarias a ellos, y que están hoy en la Cámara de Cruz del Eje, que hace casi dos años no se ha podido terminar de integrar, pues ahora van a pasar esos fallos a conocimiento de la altada. Pero bueno, este es el tema de fondo. Yo no tengo duda, el resultado final va a ser el reconocimiento de los títulos de mis clientes, porque son títulos de arte. Si Santo no tiene ningún título ahí, ocupado en su momento, es el álbum. Bueno, nosotros recuerdo que cuando tratamos este tema, lo primero que pensamos fue una vieja y tradicional usucapión, que la persona llegó al lugar, paga los impuestos y después hace el juicio y se queda con el terreno, pero nos encontramos que los impuestos fueron pagados totalmente por el titular del terreno. Sí, sí, no es el caso de usucapión, no hay ninguna usucapión iniciada. Mis clientes pagaron siempre y puntualmente los impuestos. Ahora, últimamente, el santo se anticipa alguna vez y va y lo saca a él y paga, antes que paguen mis clientes, es como una carrera al vicio, ¿no? Realmente no tiene sentido. Lo que él tiene son lotes que no sé si son de su propio o no, en la manzana 29 y 30. Pero lo que surgió y daba mucho la atención es que los lotes de la manzana 29, que son tres lotes, los cuales el segundo, el lote 2 es de mis clientes, y los lotes de la manzana 30, están separados por una calle pública. Sí. Que es una calle en la vio. Esa calle de santo, previo a que el municipio se la vende, era una cosa medio insólita, es opilante, ¿no? Él la había cerrado, o sea, ya la había ocupado. Incluso una de las ordenanzas que establece la venta, la del 2015, reconoce expresamente que el santo construyó sobre el espacio público. Entonces, en vez de mandar a Demoner, lo que construyó indebidamente, y a multarlo, lo premia vendiéndole la calle. Una cosa media así, tomada de los pelos. Bueno, me parece a mí, me da la sensación que es una cosa un poquito rara e inusual y salida de los marcos, porque no sé yo qué trámite debe haber, pero supongo que debe haber alguno, para que un municipio se desprenda de la cosa pública, que no. La ordenanza del 2014 dice transferir, lo dice grande, en el primer artículo, transferir el dominio público al dominio privado. No tiene facultad de transferencia. Claro. Es decir, porque en los mismos Mar del Plata vende un pedazo de mar, o en Buenos Aires vende un pedazo de cabildo, no se puede transferir el dominio público de esa manera. Lo que se puede hacer es afectar o desafectar el dominio público. En este caso, lo que debieron haber hecho es afectar previo, además, conocimiento de todos los frecistas, en lo que estaba mi cliente. ¿Cómo a mi cliente lo van a dejar sin calle? Simplemente porque de santo construyó allí un complejo de chabaña. Una barbaridad, realmente una barbaridad. Que es el segundo tema, ¿no? Y no tiene que ver con el fondo de la cuestión, que es la devolución del terreno, que es lo que perseguimos nosotros. Claro, pero habla un poco de que todo ahí está girando sobre una irregularidad bastante marcada. Al margen de la disputa particular, también hay una intromisión cómplice del Estado Municipal, generando una situación verdaderamente desopilante, como dice usted, y como está en el expediente, y está en la ordenanza. Nosotros le hemos pedido al actual intendente, que vale decir, no era intendente de aquel momento, que nos dé información, lo hemos puesto en autos, le hemos pedido las ordenanzas, los fundamentos, porque además las ordenanzas se fundamentan en una supuesta nota de santo y bilus al municipio, que no sabemos lo que dice. Y luego le venden en 250 mil pesos, y un pedazo de terreno que ofrecen en la ordenanza de 2015, le venden 2.400 metros de calle pública, que además, no sé si esa calle pública, le preguntaron a los fragmentistas anteriores, si esa calle pública continúa, aunque no esté ocupada por el santo, hoy por hoy la gente que llega se encuentra con que esa calle pública está trunca, o sea, se cortó. ¿Por qué se cortó? Y porque el santo, como ocupó en su momento la calle pública, lo premiando, vendiéndole la calle pública. Es una cosa en serio. Sí, bueno, te voy a dar un caso de acá, en Córdoba. Un edificio que se salió de la superficie que debió ocupar y avanzó sobre la vereda, fue expropiado por el Estado, porque se fue de norma. Otro está sin habitar en la avenida Colón, también porque avanzó sobre la vereda. Es decir, los límites se respetan. ¿Pero cómo no lo va a respetar? Pero más una calle pública, o la vereda, como en este caso usted lo manifiesta. Realmente es una cosa de loco pensar que el Estado, entonces, ¿qué seguridad jurídica habría? Yo pongo a construir mi casa y me voy sobre la calle. Claro. Total, y la municipalidad me dice, oiga, usted se fue sobre la calle. Te la vendo. Sí, es cierto. Vengo a comprársela y resulta que le pongo en la mitad de la avenida Colón. Claro. Y se lo vengo a comprar y me dice el consejo general, ¿cómo no? Se lo voy a comprar. Y trae el dominio público al dominio privado, que no lo puede hacer, porque no está en sus facultades. Claro, lo que... ¿Es afectar o desafectar el dominio público? Habría que verlo si eso está sentado en catastro, porque si está... no creo que esté asentado en catastro. Pero ¿cómo no va a estar si la calle tiene el número de catastro? Tiene absolutamente todo... No, me refiero... No, me refiero a la unificación ahora. Ah, no lo sé. Claro. Según ellos dicen, se debía hacer un plazo, un plano de mensura y subdivisión nuevo, que no sé si lo habrán hecho. Claro. Tampoco se desconocemos. Y toda esa información se la pedimos al municipio. Nosotros desconocíamos esto, ¿eh? Bueno, tomamos conocimiento ahora de esta enormidad y sabíamos que había ocupado una calle pública, pero nunca, nunca yo presumí que esa calle fue vendida por el municipio. Sí, sí, sí. Sin preguntarle a mi cliente que era el dueño, porque olvide decir todos los argumentos jurídicos. Simplemente voy al tema de mi cliente. Mi cliente tenía salida por una calle. Hoy no la tiene más. No la tiene más. La calle la ocupa de San. Claro. Bueno, le agradezco, doctor, la gentileza de habernos atendido. Muy amable. Al contrario, la daré todo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Bueno, una cosa insólita. Habrá que ver qué argumentos tiene. No tenía la municipalidad, pero hay pocos. No se quiere referir al respecto, ¿no? Le han hecho varias notas en las últimas horas. Ahora dijo que sigue su curso judicial y que él, lo único que yo puedo decir es que no soy estafador. Bueno, es probable, es probable. Él está esperando el fallo que se demoró dos años porque no se constituyó la Cámara de Cruz del Eje. Claro. Ahora, el planteo es este. Me parece que la disputa ya no pasa por cuánto es el valor que tiene el terreno, porque en el último de los casos se lo pagará. El tema está cuánto interpreta cada uno, yo no sé si estoy diciendo la palabra correcta, lucro cesante, de la ocupación, no sé, de 10 años. Es decir, cuánto dinero le permitió ganar a él la utilización de ese lugar. Correcto. Correcto. Y ahí es donde... Claro, ahí las estimaciones son estimaciones. Claro. Cada uno hace la suya. Y este otro hecho de la municipalidad es bastante común en los pueblos del interior que los concejales... Bueno, hay un montón de tales, amigos míos, modificamos. Y no se puede. Bueno, y está la frase, mirá, transferir el dominio público municipal al dominio privado. Claro, pero no se puede eso. Se puede hacer dentro de determinadas normas y hay que justificarlo porque nunca para beneficiar a un privado porque él quería tener más terreno o, en este caso, porque había... Vamos a suponer que se equivocó y edificó mal sobre la calle. Entonces, como estaba edificado sobre la calle, ¿qué solución le encontraron en vez de decirle, no, señor, usted avanzó sobre la propiedad estatal del Estado, esto es una calle pública, tiene que derrumbar esto? En vez de decirle eso, le dijeron, bueno, te vendemos la calle entonces. Es una cosa de loco, ¿no? ¿Y cuántos de esos casos habrá? Claro. Supónganse que acá se nos ocurra hacer una cochera que salga por la FADER y que, bueno, se meta 20 metros en la FADER, 10 metros en la FADER. Entonces los coches tienen que doblar así, dicen, pero señor, no se puede, usted ha avanzado por la calle, viene el intendente, no se puede esto. No, bueno, pero véndamelo. Bueno, está bien, se lo venden. Y entonces queda la calle una víbora porque acá se lo... es una cosa de locos. Bueno, ayer me enteré de un caso de una zona cercana a la suya, Quillinzo. Sí. Están vendiendo lotes en un lugar que se llama La Rambla o algo por el estilo. Sí, en Villa Quillinzo. Villa Quillinzo. Hermoso. Bien. Resulta ser que alguien que va y quiere comprar ahí, de pronto observa que hay algunas avionetas que pasan. Ajá. Y claro, esas avionetas son las que trabajan para los agricultores, agroaplicadores. Sí. Entonces vos vas a tener un terreno. Un terrenito con una rociadita de... Una rociadita de... ¿Cómo se llama el... Agroquímico. Sí, glifosato. Glifosato. La está vendiendo el intendente porque quiere hacer plata. Sí, está bien. Bueno, me voy a la cocina, señoras y señores.